Adelante siempre con Cristo Muchos van a decir, esa hermana por gusto está ahí Esa señora por gusto está ahí, trabaje con gozo No le des lugar al diablo que entre un montón de cosas en tu mente Mejor ya no trabajo, no sigue hombre, sigue Recuerda que tu meta está en Cristo Jesús Hay una vea alabanza muy conocido Dice, mi padre es un rey muy rico sin paz ¿Lo sabe usted? No, 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 ¿lo sabe usted? Diga conmigo Él tiene caudades inmensos ¿Tú qué? Su oro diamante Tesoros que nadie podrá contener Levanten su mano, digan gloria a Dios Vamos, dice su mano conmigo con gozo, con gozo Gracias señor bendito Yo tengo un padre que me ama Madre que pensarte cuántas cosas ahí está Bendito su amor Gracias Mi madre es un rey muy rico sin paz Diga conmigo Él tiene caudades inmensos ¿Tú qué? Su oro diamante No puedo contar Tesoros que nadie podrá contener Su oro diamante No puedo contar Es por los que nadie pudiera confundir Soy laica Soy laica de un rey Con Cristo bendito soy laica de un rey Soy el hijo de un rey Soy el hijo de un rey Con Cristo bendito soy laica de un rey Aunque todos se levanten contra ti diciéndote que no vales nada Pero recuerde que vales la sangre de Jesucristo Lo que un día debajo de la cruz del Calvario lo hizo por ti ¡Aleluya! Ay Señor Amado Que tu nombre sea exaltado Que tu nombre sea glorificado Escuche lo que dice, oiga El hijo de Dios, mi buen salvador Música Al mundo viniendo por el pobre Eso es chapi Hacia la chapi Oiga 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 Soy la hija de un rey Soy la hija de un rey Con Cristo bendito Soy la hija de un rey Gracias por hacernos llamados servicio Señor Y recordar que nuestra vida es tuyo Solo ayúdanos a hacerte bien Y no alejarnos de tu palabra Bendito es tu nombre Señor amado ¡Aleluya! ¡Aleluya! Acá es tu única y aporta ese aplauso ¡Adiós!